...protocolo y más todavía porque estamos nosotros en prueba prácticamente aquí en la esplanada del santuario para que de esa manera podamos tener el novenario nuevamente. ...y estudiar y nada hayan de situaciones. Se está viendo todo esto a través de los medios de comunicación. Mantengamos entonces la distancia y el curumiquen a la tapabocas. Respetemos un poco entonces haciendo esto por los demás. Muchas gracias. Recordar que también los niños y niñas deben usar tapabocas. Y que ellos permanezcan al lado de sus padres. Rezamos por las intenciones de cada uno de ustedes. Aquello que trajeron hoy y están presentando delante de la Virgen como las bodas de Caná. Ella ve nuestra necesidad y ella misma se antepone ante nuestra necesidad. Por eso es importantísimo rezar y elevar nuestra oración a la Santísima Virgen María. Entregarle esas necesidades que tenemos. Hoy rezamos en acción de gracias a San Cayetano, San Antonio, San Blas, San Pío, San Miguel. En este día también queremos rezar en forma muy especial por esta institución madre pionera de la ciudad de Cagacupé. Y por qué no decirlo también en el Departamento de Cordillera. La Escuela Teniente José María Fariña. En la persona del director, profesor Miguel Ángel Gil Ayala. Saludamos al plantel docente, administrativo. Muchas felicidades, 102 años, felicitaciones. Un aplauso para ellos, un aplauso a la Escuela Madre. 102 años, eh. Muchas felicidades. Rezamos también por la salud física y espiritual de Sicto Ramón, Blas, Eulogia, Matilde, Néstor, Florinda, Andresa, Eduardo, Librada, Juan Pablo. Nuestros hermanos difuntos, María Teresa, María Rosana, María Ignacia, Teresa Agomercinda, Hilario, Sindulfo, Benito, Anastasia, Juan Julián, Cristina, Ariel, Eumelio, Edita, Gerardo, Martín, Amado, Ramona, Arnaldo Luis, Narciso, Hilario, Visitación. Rezamos también por los angelitos Sandra, Dionisia, Florencia, Bruno de Jesús, Rosana. Vamos a rezar también la oración propuesta por el Papa Francisco, la oración a San José. Oh, glorioso San José, salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Hacemos un pequeño silencio. Esperamos el inicio de la Santa Eucaristía. Rezamos también en acción de gracias a la Virgen, a San José, a la Divina Providencia, por los 90 años de Doña María Digna, por los 25 años de vida matrimonial de Rosa Guillermina y Aurelio, 28 años de vida matrimonial de Enriqueta Jiménez y Alfredo Núñez, 40 años de vida matrimonial de Mario y Nilda, por la salud física y espiritual de Osvaldo Manuel, Sonia, Emilce, Pablo Evangelista, Venancia, Lourdes, Eulalia, Catalina, Enmundo César, Julio Inocencio, familia Riquelme Ríos, de Olinda e hijos. También rezamos por la familia Jiménez Paredes, por la familia Fatecha Coronel, por el proyecto de José Manuel, por el trabajo de Carlos Antonio, por las intenciones particulares de la familia Soto Sánchez, por el proyecto de José y Tania, por la culminación de sus estudios de Eben Osmar. También seguimos rezando por nuestros hermanos difuntos, Vasilicio, María, Eduvigis, Víctor, Ramón Emilia, presentación Julián, Erótida, Juan Jorge, José Augusto, Néstor José, Néstor Ramón, Mercedes, Felipe Neri, Ángel, Pedro, Aparicio, Florinda, Justina, Cipriana, Marcelino, Ramón, Anastasio, Aurea, Néstor, Juan Bruno, Tomás, Sergio, Damián, Patrocinia, Isabel, Epifanio, Darío, Mercedes, Avelina, Eustaliano, Miriam, Estanislao, Brígida, Custodia, Huenselao, Leopoldina, José del Pilar, María Gavina, María Cipriana, Benjamín, Alberto, Óscar Augusto, Victorina, José Vicente, Pedro, Magda, Dionisia, por las almas del purgatorio. Hoy también está presente con nosotros la peregrinación de la camarada por siempre de la Intendencia del Ejército año 79-80. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con esta Santa Misa en este domingo clausuramos el mes de la Palabra de Dios, el mes de la Biblia, que es septiembre. En realidad, en realidad, incluimos todavía la fiesta de San Jerónimo, santo patrono de los biblistas, que cae el día 30. La fe consiste en escuchar y hacer caso a la Palabra de Dios. Gracias. Pidamos perdón al Señor si en esto hemos fallado. Gracias. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra¡packa a los hombres que a va al Señor! Hoy de inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre En piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Hoy que sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo En el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro Que manifiestas tu poder Sobre todo en la misericordia Y en el perdón Derrama sin cesar Tu gracia sobre nosotros Para que deseando tus promesas Nos hagas participar De los bienes celestiales Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Espíritu de Dios Se comunica con un grupo de ancianos Para ayudar a Moisés En el gobierno del pueblo Incluso A algunos que no habían acudido Al tabernáculo Escuchemos El Espíritu Santo Tu Páñan de Yaráñe Número Sarán dukápe Oye Hay hay Y ande Yará Aje Imo Incespe En Buatil Setenta Cuinba Oye Apoban Ba Éramo Ha Mu Acaba Supe Cuera Eru Supe Cuera Yotoparó Gape Hatoyun Pepe En Ndive Se Atañe En Ndive Upepe Ha Ipe Atan Deje Wind Espíritu Amén Han Mu Supe Cuera Moisés On Sen Ham Be Uyra El Guape Umin Ba Eñan De Yara Aje Iba E Que Om Buatil Mi Setenta Mu Acahana Ham Henda Supe Cuera Yotoparó Gajerere Upeno Ñan De Yara Owe Y Pe Ara Yari Ha Nye En Supe Oye Puj Mi Si Mi Pe Espíritu Uy Ome Eva Cue Moisés Pe Ha Me En Supe Cuera Pe Espíritu Owe Yari Cuera Oñe Penu O Sapukai Umin Man Andu Jara Isha Uper Irend Oye Jube Supe Cuera Upe Isha Mo Coño Mi Setenta Mu Acahana We Eldad Hamedad Oputara Eje Ko Hap Hando Ho Yotopar Ogape Upe Israel Ne Moñare Re Co Ham Tepe Pe Espíritu Owe Yari Cuera Haja Cuera Ve I Oñe Penu Sapukai Marandu Jara Isha Pe Te Imitan Un Su O Upe E Mom Be U Mo Sespe Ba Epau Yapo Hina Eldad Hamedad U Peno Josue Nura I Mo Sespe Tiro Hara Imitan Usu Wive He Mo Sespe E Yo Kona Supe Cuera Xero Bisha Mo Seska Tu Hanga Un Nyan De Yara Ome E Espiritu O Paira El Guape O Sapukai Hamwa Marandu Jararamo Tupa Nyan De Yara Añe Tupa Nyan De Yara Rower Hori Ete Kone Nye Los Preceptos Del Señor Alegran El Corazón Los Preceptos Del Señor Alegran El Corazón La Ley Del Señor Es Perfecta Reconforta El Alma El Testimonio Del Señor Es Verdad Cero Da Sabiduría Al Simple Los Preceptos Del Señor Alegran El Corazón La Palabra Del Señor Es Pura Permanece Para Siempre Los Juicios Del Señor Son La Verdad Enteramente Justos Los Preceptos Del Señor Alegran El Corazón También También A Mí Me Instruye Observarlos Es Muy Provechoso Pero Quien Advierte Sus Propios Errores Purifícame De Las Faltas Ocultas Los Preceptos Del Señor Alegran El Corazón Presérvame Además Del Orgullo Para Que No Me Domine Entonces Seré Irreprochable Y Me Veré Libre De Ese Gran Pecado Los Perceptos Del Señor Alegran El Corazón Los Perceptos Del Señor Alegran El Corazón Santiago nos advierte del peligro que supone vivir acumulando riquezas si se hace a costa de los más débiles es un gran impedimento para seguir a Cristo lectura de la carta de Santiago ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla su oro y su plata se han herrumbrado y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del señor del universo ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia palabra de dios te alabamos señor jesús en el evangelio de hoy nos enseña concretamente la misión que tenemos todos los que hemos sido bautizados y hemos recibido su espíritu aleluja aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre Y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros Pero Jesús les dijo, no se lo impidan Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí Y el que no está contra nosotros, está con nosotros Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua Por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe Sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar Si tu mano es para ti ocasión de pecado Córtala Porque más te vale entrar en la vida manco Que ir con tus dos manos al infierno Al fuego inextinguible Y si tu pie es para ti ocasión de pecado Córtalo Porque más te vale entrar lisiado en la vida Que ser arrojado con tus dos pies al infierno Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado Arráncalo Porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios Que ser arrojado con tus dos ojos al infierno Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias por ver el video Ave María Purísima Ave María Purísima Por los diferentes medios de comunicación Los preceptos del Señor alegran el corazón Alegran el corazón Para aquellos que escuchan y siguen sus caminos Pero quebrantan el corazón De aquellos que no están en el camino Que no escuchan su palabra Que con esta misa clausuramos el mes de la Biblia Que incluye la fiesta de San Jerónimo El próximo 30 de septiembre En el Evangelio hemos escuchado un relato muy interesante Juan le dice algo a Jesús Le cuenta que hay algunos que están haciendo milagros Están haciendo obras buenas Pero que no son de los nuestros Y Juan Y que tú ya no hemos pensado en estas dos relaciones Nosotros y los otros Nosotros Que somos discípulos de Jesús Cristianos, creyentes, católicos Llegó a tu pa'ore A los otros Aquellos que consideramos Que no son de los nuestros Y por ahí ya pensamos Va a esa pa' Ya considera Ya relaciona Ya enjuicia A los que entre comillas No son de los nuestros Es decir Yo pienso que este pequeño versículo Nos invita a pensar seriamente Sobre el tema de la inclusión y exclusión No solamente los poderosos Y los ricos de este mundo Como decía la segunda lectura Excluyen y marginan Y catúa ve iñan de Gente de iglesia Ya marginá Ya excluí Ya etiqueta Y por la ñaña y por andú La respuesta de Jesús Es mucho más interesante Porque es una corrección A lo que le dice Juan Juan trató de impedírselo Y Jesús le dice No, es el llante Y la respuesta que le da Jesús La frase exacta que le dice Jesús Pues el que no está contra nosotros Está con nosotros O por nosotros La eijina al revés El que no está con nosotros Está contra nosotros Nahaniri Están con nosotros El texto del Evangelio También lo podemos ver Desde la clave del conflicto Es decir Un primer conflicto Con los otros Con los de afuera Un segundo conflicto Con los pequeños Porque habla del escándalo El escándalum Era una piedra De tropiezo Eso es lo que cuenta El Evangelio de Marcos El escándalo Quizá tenga otra connotación Hoy en día Pero en el siglo I Y a los oyentes De la palabra Cuando escuchaban eso Acá entendió Que era el escándalum Era una piedra De tropiezo Ya tenía De itiba El escándalo Con los pequeños Y luego el conflicto Con uno mismo Y habla De tres órganos Vitales Para el ser humano Y más en la mentalidad Semítica Los ojos Las manos Y los pies Porque en el fondo De lo que se trata Es aprender A ser discípulos Y discípulas De Jesús En ese contexto literario Está el Evangelio Que hemos escuchado La continuación Jesús está instruyendo A los discípulos Entonces los discípulos Tienen que aprender Uno A no excluir Nosotros Y los otros Dos A no ser Piedra de tropiezo Para los demás Para los más pequeños En la comunidad Ñe por andumina Cómo nosotros Nos relacionamos Qué testimonio Damos A los hermanos Y a las hermanas De nuestras comunidades Parroquias Movimientos Grupos Instituciones Congregaciones Podemos ser Piedras de tropiezo O podemos ser Facilitadores Y compañeros Y compañeras De camino Y a las hermanas Y a las hermanas De papel Y a los demás Le impedimos Le escandalizamos Y a las hermanas Y a las hermanas Y a las hermanas son pares, dos manos dos pies, dos ojos la forma en que Jesús habla utiliza así un recurso una exageración de cortarse las manos, los pies, los ojos exageración el valor un contraste entre cual vale más tengo paraguayos a paraguay esta vez era exageración es un recurso literario ya te dije mil veces y no me hiciste caso y ahora mil veces me hago veinte veces entonces así nomás también hoy el evangelio cortar las manos, los pies, los ojos ¿qué hacemos con las manos? abrazamos sostenemos construimos o no porque también con las manos podemos hacer cosas violentas destructivas impositivas para qué sirven las manos que tenemos a dónde van nuestros pies hacia dónde caminamos por una sociedad más justa más fraterna más solidaria o si no hacia la corrupción hacia el narcotráfico hacia la violencia sobre todo contra las mujeres los niños y las niñas podemos caminar hacia la compra de votos o la mentira al pueblo ya continuado que miran nuestros ojos que vemos ¿qué vemos? vemos la realidad sufriente vemos la realidad de tantos hermanos y hermanas que ya en este tiempo de pandemia aunque parece que ya está pasando no está pasando todavía muertes sufrimientos duelos pérdidas tantas cosas ¿vemos eso o no vemos? ¿vemos al hermano y la hermana que necesita o no lo vemos? o ñañemolente junte ¿vemos las acciones malas que otros hacen y nos hacemos cómplices o no? ¿vemos que el país necesita un cambio urgente en todo sentido y la iglesia también ¿qué hacemos con eso que vemos? nuevamente volvemos a las manos a los brazos y que tú ya hay cruzada de brazos y que tú aveí otra actitud diferente poner manos a la obra ni a construir cada uno de nosotros como discípulos de Jesús debe hoy preguntarse por su conducta por su comportamiento y por las actitudes y valores que reflejan su vida cotidiana como iglesia todos empezando por nosotros obispos sacerdotes religiosos religiosas laico más comprometido en la parroquia pero también aquellos que se sienten un poco alejados si queremos ser discípulos de Jesús discípulos y discípulas necesitamos aprender a no excluir a ninguno a ninguna sino a incluir necesitamos ser testimonio que fortalezca y no que escandalice necesitamos construir por sendas más justas caminar por sendas más justas construir desde la familia desde la iglesia un país más diferente necesitamos ver la realidad sufriente para responder según el sueño de Jesús según el proyecto de Jesús segunda lectura a los ricos quienes eran los ricos en el siglo primero aunque también se parece los ricos del siglo primero eran gente prestigiosa poderosa con honor y también dinero de paso claro y Santiago denuncia eso no hace falta más explicaciones el señor ve la opresión que ejercen que ejercían en la antigüedad y siguen ejerciendo en el país mucha gente rica y poderosa porque escucha el clamor del pobre pidamos entonces queridos hermanos y hermanas en esta mañana y en este contexto del mes de la Biblia poder ver según los ojos de Jesús poder abrazar como Jesús poder caminar por el camino que nos indica el señor un reino de justicia de fraternidad de solidaridad de misericordia de compasión de reconciliación upeisharo o huerecota sentido el salmo que cantábamos esta mañana los preceptos del señor alegran el corazón va el paye ya pota de justicia ñan de profesión de fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí al venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos y el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén presentemos hermanos nuestras súplicas al Señor por la Santa Iglesia para que esté atenta al clamor y al dolor de los pueblos y le enseñe el camino del reino roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros gobernantes para que cumplan el servicio al pueblo como una autoridad y eviten irregularidades que perturben la paz roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los cristianos para que como San Jerónimo busquemos conocer más profundamente las Escrituras y amar a Jesucristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura para que Dios los acompañe en su labor y que su trabajo ilumine a todo el pueblo cristiano roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los consagrados a la vida religiosa y especialmente por los que siguen el Espíritu de San Jerónimo para la contemplación el estudio y la austeridad propios de su vocación enriquezca espiritualmente a la Iglesia roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el aniversario sacerdotal del Padre del Padre Cristian Medina para que el Señor le fortalezca cada día en su misión personal roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los peregrinos que llegan junto a tu pasú cada cupé para que María Santísima les ilumine y logren un corazón humilde y sencillo roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén hemos dejado todo por seguirte Señor ahora quieres nuevamente estar con nosotros dejamos a tu altar nuestros sacrificios dolores y esperanzas para que en este vino y pan camines a nuestro lado familia familias Saucedo Noguera representantes de la escuela 40 teniente José María Fariña que hoy está celebrando los 102 años de vida familias de Trinidad jubilados y pensionados de la ANDE camaradas por siempre del año 79 80 y familias de Nienbu presentan alimentos no perecederos para los más pobres no perecederos no perecederos A la mesa traremos las ofrendas, el pan y el vino que se convertirán En cuerpo y sangre de Jesucristo, como alabanza mi Padre celestial Y junto a ella están los corazones, los corazones que quieren entregar Todos los hijos, Dios Padre bueno, como una ofrenda viva y celestial Recibo, Padre, la ofrenda de tu pueblo, acepta la Señor por tu bondad Y cuando sea cuerpo y sangre de Cristo, sea nuestra ofrenda mi Padre celestial Recibe, oh Padre, la ofrenda de tu pueblo, acepta la Señor por tu bondad Y cuando sea cuerpo y sangre de Cristo, sea nuestra ofrenda mi Padre celestial Junto a la mesa traremos las ofrendas, el pan y el vino que se convertirán En cuerpo y sangre de Jesucristo, como alabanza mi Padre celestial Y junto a ella están los corazones, los corazones que quieren entregar Todos tus hijos, Dios Padre bueno, como una ofrenda viva y celestial Recibe, oh Padre, la ofrenda de tu pueblo, acepta la Señor por tu bondad Y cuando sea cuerpo y sangre de Cristo, sea nuestra ofrenda mi Padre celestial Recibe, oh Padre, la ofrenda de tu pueblo, acepta la Señor por tu bondad Y cuando sea cuerpo y sangre de Cristo, sea nuestra ofrenda mi Padre celestial Oren hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable Y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Hosana, Hosana Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe ¡Gracias! 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 Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, de mi hermano Guillermo, quien preside la Eucaristía, conmigo indigno sirvo tuyo y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes estamos celebrando esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Roque González, la Beata Chiquitunga, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hermanos, el Señor nos invita a recibir la Sagrada Comunión Para que formemos con todos los cristianos un solo cuerpo movido por un mismo espíritu Recibamos el alimento espiritual Los ministros de la Sagrada Eucaristía estarán acercándose a nosotros en nuestros lugares para recibir la comunión Mientras, rezamos la oración espiritual Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor, no permitas que me separe de ti Amén Nos acercamos con alegría a recibirte, Señor Jesús Nos acercamos con alegría a recibirte, Señor Jesús En busca del mismo pan Que nos dejaste como alimento de nuestro diario peregrinar Tomen y coman, este es mi cuerpo Tomen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego Y con ustedes hoy yo me entrego Y con ustedes yo me entrego Tomen y coman, este es mi cuerpo Tomen y beban mi sangre Tomen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego Tomen y beban mi sangre 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 Que por ustedes hoy yo me entrego Y con ustedes yo me entrego Y con ustedes yo me quedare Tomen y coman, este es mi cuerpo Tomen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego Y con usted yo me quedaré Dale Señor a tu pueblo santo Tu compañía y tu bendición Que en la tristeza y en el cansancio Se fortalezca la comunión Que seamos uno y el mundo crea Al ver creyentes de corazón Que sin medida su vida entrega Como aprendimos de vos Señor Tomen y coman, este es mi cuerpo Tomen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego Y con usted yo me quedaré Tomen y coman, este es mi cuerpo Tomen y beban mi sangre Que por ustedes hoy yo me entrego Y con usted yo me quedaré Aleluya Aleluya Por esa gente que vive Y que siente en su vida el amor Aleluya 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 Por esa gente que vive Y que siente en su vida el amor Los que vienen y nunca se olvidan Que a otros les falta Los que nunca usaron la fuerza Sino la razón Los que dan una mano y ayudan A los que han caído Aleluya Esa gente es feliz Esa gente es feliz Porque vive Muy cerca de Dios Aleluya 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 Por esa gente que vive Y que siente en su vida el amor Aleluya 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 Por esa gente que vive Y que siente en su vida el amor Los que ponen en todas las cosas Amor y justicia Los que nunca sembraron el odio Tampoco el dolor Los que dan y no piensan jamás En su recompensa Aleluya Esa gente es feliz Porque vive Muy cerca de Dios Aleluya 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 Por esa gente que vive Y que siente en su vida el amor Aleluya 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 Por esa gente que vive Y que siente en su vida el amor Aleluya Oremos Por esta Eucaristía que hemos celebrado Renueva Señor Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Para que participemos De la herencia gloriosa De tu Hijo Cuya muerte Anunciamos Y compartimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Los avisos Y agradecimientos Agradecemos a todos los que nos han acompañado en este mes de septiembre, mes de la Biblia La Coordinación Nacional de Animación Bíblica de las Pastorales mediante su página en Facebook Les invito a volver a escuchar las conferencias del sexto Congreso Bíblico Así como en esta semana 28, 29 y 30 con varias conferencias modalidad virtual 20 a 21 a 30 horas que estarán compartiendo los vivistas a ti del Paraguay Teniendo en cuenta que la fiesta de San Jerónimo es el 30 de septiembre Agradecemos al coro San Francisco de Asís del Colegio de Policía de la Ciudad de Capiatá Por animar estupendamente nuestra Eucaristía Agradecemos al Monseñor Guillermo Stecklin Obispo de Ciudad del Este Por presidir la Santa Misa A Fray Edgar Toledo Sacerdote Dominico Doctor en Teología Bíblica Quien estuvo en la predicación Fuerte aplauso a Dios por el servicio de cada una de estas personas A los diferentes medios de comunicación radial y televisiva Que transmiten esta Santa Misa Un Dios se lo paga Canal 9, Sistema Nacional de Televisión Que en esta semana estará cumpliendo un año más de vida Fuertes los aplausos a este canal Que Dios le llene de bendiciones Felicitaciones a la Escuela Teniente José María Fariña Madre de instituciones Pionera de nuestra ciudad Que hoy cumple 102 años de vida Que sigue cumpliendo su trabajo en base a los valores Nuestras felicitaciones, aplausos La persona del director Miguel Ángel Gil Ayala Al plantel docente, directivo, padre de familia, alumnos Muchas felicidades Hoy también está cumpliendo su sexto aniversario de ordenación sacerdotal del padre Cristian Alberto Medina Que se pongamos de pie para ahí, Gatubi para ahí Él es miembro del equipo sacerdotal aquí de la Basílica Muchas felicidades para ahí Nuestro mejor regalo para él Hei Haisha, el Papa Francisco Yañen Boeminas Nuestra oración por él Nos disponemos a recibir la bendición Se bendicen a todos los fieles Y a los que siguen a través de la transmisión Por las redes sociales Aquellos que están en cama Hospitalizados Encarcelados Para que reciban también la gracia de Dios Muy bien, queridos hermanos Al finalizar esta preciosa celebración presidida por Monseñor Guillermo Stecklin Obispo de Ciudad del Este Hoy quiero informarles Ponerles al tanto de lo que fue Nuestra presencia en Colombia el fin de semana pasado Fuimos invitados por la embajadora La señora Sofía López Garelli Que nos recibió muy bien Y el acontecimiento era la entronización de Nuestra Señora La Virgen de los Milagros de Cacupé En la Catedral de Sal En un rincón muy especial El sábado pasado fue todo un recorrido Y una práctica de lo que íbamos a hacer Porque iba a ser ante la presencia de mucha gente Y de embajadas invitadas también Llegó el día Y estuvimos todos allá afuera Primero en una plaza llamada Plaza de Mineros Luego ingresamos por el túnel Y empezamos a bajar A penetrar A entrar en esa Catedral de Sal La Catedral de Sal Es un resto de minas De unas minas, explotación de minas de sal Que tiene 200 años O quizás más de 200 años De trabajo Y muchas veces encontrando Así como una especie de huecos Que fueron un poquito peligrosos Porque conservaba sal Y cuando perforaban Explotaban aquello Y costaba incluso la vida de algunos mineros Como muchos de ellos eran creyentes Entonces pidieron que sea intronizada también la Virgen Y eligieron la vocación de la Virgen del Rosario Como su patrona de los mineros Para poder trabajar con seguridad y con esperanza Y así durante ese tiempo La Virgen del Rosario fue su protectora Desde hace 60 años Aquello fue dejado Porque la excavación es muy grande ya Y podía correr al mejor riesgo De que parte ya se venga hacia abajo Entonces abandonaron Y fueron a trabajar a otro lado Y a partir del 54, 1954 Comenzaron a ir transformando Para conformar lo que es la Catedral de Sal Hasta hoy Y es una preciosa excavación Son túneles enormes Y hay una especie de nave central Y fuimos en procesión Y primero se realizó un viacrucis Un túnel largo Rezamos ahí alrededor de 45 minutos De ahí pasamos luego A la nave central Donde en procesión Se le llevaba la Virgen de Cacupé Seguido por una frondosa Comitiva O mejor dicho Feligresía Tanto de paraguayos Residentes en Bogotá En Colombia En Zipaquirá Y también por feligreses Se colocó allá al costado Así como solemos hacer aquí Y celebramos la Eucaristía Terminaba la Eucaristía Entonces se hizo la procesión Para llevarlo a donde iba a quedar En la gruta Una especie de galería Donde están varias patronas de naciones Que ya fueron entronizadas Así por ejemplo La Virgen de Guadalupe De México Nuestra señora de Luján De la Argentina Y nuestra También Creo que estaba así Nuestra señora del Carmen De Chile Y así algunos Y esta vez le tocó al Paraguay Una gestión hecha por nuestra embajadora Y para el efecto Fueron invitados también Un grupo de gente Muy especial Que como embajada Fuimos a aquellos lados Además de mi presencia Estuvo también Nuestro coro Aquí de la Catedral Las Paraguayas Y un grupo De dos, tres personas Representantes De De la parte gastronómica Para allá También ofrecer un poco La comida paraguaya Una vez Que se hizo la entronización Se le puso a la gruta Que estaba elegida Para ella Daba gusto Ver realmente La gente Como cantaba La música paraguaya Y cuando se Iba a colocar La virgen En su gruta Nuestro coro Allí Comenzó a cantar Ya la caravana Hay gusto Y tengo ya Esa la gente Esa va O sapucay O pura Hay gente Hacea Tu salate Se haga Más todavía Verle a nuestra madre Se instaló Allí Para recibir A peregrinos Paraguayos Y ella Como madre A consolar Terminado Esa Celebración Salimos afuera En la plaza De mineros Y habían Tres toldos Importantes Uno Escenario Para el coro De las paraguayas Otro toldo Dedicado A la presentación De artesanía Paraguaya Venta Y otro Toldo Para la cocina Paraguaya Y fue hermoso Realmente Ver La cantidad De gente Que acudía Uno A escuchar A nuestras Paraguayas Que de hecho Cantaban muy bien Hermosas canciones Que nos representaban Realmente La artesanía Que la gente Compraba Y a como apreciaban Nuestro Y luego La parte De comida Típica Dos cosas Guiso Carretero Con Sesina Ajetereis Ambas A la gente Gustavo A mi colombiano Gustavo A pegueto Opa Algunos Formaban Este Y fila Andai Por ibelle Ay poche De cuay Oseade Pero Fue una fiesta Maravillosa Y Luego Las canciones Una hora y media Cantaban Nuestras chicas Las muchachas Y Notable Como la gente Se congregaba Para escuchar Y al terminar Se me acercaban Varios Ellos me decían Que lindas Son las canciones Del Paraguay Que gusto Da escuchar Y Me decían Yo quiero Viajar Del Paraguay Quiero conocer La cultura De ustedes En síntesis Queridos hermanos Quiero decirles Que una experiencia Así No solamente Valió la pena Sino nos hizo sentir Qué bella es Nuestra patria Y concluir Simplemente Con esta palabra Eso es verdad Y por último Simplemente Como segundo punto Recalcar Los requisitos Siempre para venir aquí Estoy viendo Casi gran parte De la mayoría Viene con su tapabocas Mantiene la distancia Y su alcohol Para ponerse Son requisitos Que el Ministerio De Salud Nos pide Y ya Estamos viendo Para ver un poco También Los vallados De manera que Con estos requisitos Cumplamos Y nos preparemos En serio Para preparar Nuestra fiesta De fin de año Nuestra fiesta Para el 8 de diciembre Que queremos Estar aquí Queremos celebrar Con todos Queremos estar Con nuestra madre Entonces Ñañeja Hayena queridos hermanos Vamos a cumplir Estos requisitos Para que nuestra madre Se sienta Muy feliz Y contenta De que nosotros Sus hijos Somos obedientes A su hijo Jesucristo Que el Señor Nos bendiga a todos Gracias El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu El Señor De todo consuelo Ordene los días De ustedes En su paz Y les conceda Los dones De su bendición Amén Los libre De toda confusión Y confirme Sus corazones En su amor Amén Para que Enriquecidos Con la fe La esperanza Y la caridad Practiquen El bien En la vida presente Y puedan llegar Felizmente A la eterna Amén La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón Mírame Con compasión No me dejes Madre mía Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Y con la mirada Puesta En la bendita imagen De tu paz Y cada cupé Levantando nuestras manos Nuestros pañuelos Alzando las manos Hacia arriba Saludamos a nuestra madre Feliz Contenta Por ver nuevamente A sus hijos reunidos En torno a ella Cantamos con fuerza Que llega hasta el cielo Ese canto Que sale desde adentro Es tu pueblo Es tu pueblo Dicentura Y te da su amor Y fe Dale tú Paz y ventura Y tu edén De canto Dale tú Siempre oiña en el dié Ña de rezar a mo Vendú en el O a A peina o seña Nere en da Pe se iba oñandebe Xeme por fuera Fuerza que xeme por fuera Ni que vene cangú Xeme siempre vene en el dié Hasta que vene caramao Yopore Haya huera jao Ña de carga Quiero rezar siempre por ustedes Acompáñenme ustedes Les amo hijos míos O hay ju A la luz Es tu pueblo Virgen Pura Así te canta Así te añora Como que alzando las manos al cielo Elevando esa plegaria hacia el divino Dios Recibiendo la gracia de una motivación, de una esperanza De que no todo es difícil De que no todo es locura De que siempre hay esperanza cuando estamos contigo Sabiendo que tú estás siempre con nosotros Daré tu paz y ventura en tu edén de Cacupé Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé Danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé Y ahora está en los brazos de su hijo amado, del padre Cristian Más virtudes y más fe Es ella quien le dijo a su hijo Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé Virgen pura tan querida, bella flor de Cacupé Es tu pueblo, es tu pueblo, que te va a su amor y fe Dale tú, paz y ventura, en tu edad de Caacupé. Dale tú, paz y ventura, en tu edad de Caacupé. Bien, queridos hermanos y hermanas, feliz domingo para todos. Gracias. 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 Gracias.